Música Cárcel de Gendarmería Una unidad especial Cuida y custodia la vida Del personal militar Cuida y custodia la vida Del personal militar Entre Tintil y Colina Se levantó este penal En que gendarme es vigila Lo que mandó el tribunal Lema del centro en mi historia Su cumplimiento al deber Hay deferencia en este modo Y una actitud baronil Hay deferencia en este modo Y una actitud baronil Entre Tintil y Colina Se levantó este penal Cuida y custodia la vida Del personal militar Es un tapeuco en recinto Nuestra función resbalará Sin importarnos los grados Con dignidad ya será Sin importarnos los grados Con dignidad ya será Sin importancia en este modo Sin importancia en este modo Sin importancia en este modo Para acabar tener esta forma